Ahí viene otro, ahí viene, mire, ahí viene. Voy a venir a buscar más, pues sí. Qué hermoso. Tiene miedo. Se la lleva. Acá viene la otra. Son pequeñitas. Perdón. ¿Vas a tener que darle todo? Sí, qué guay. Porque tenemos que sacar muchas fotos. ¿Sacaste? No hay cierta. Mira, toma. ¿Te queda el espalda? ¿Auto? Mira, mira. Claro, esto de los ojos no les queda mucho. Más parecen... Maridosos.